Carlos Calderón retomó este lunes su carrera como conductor de la mano de Telemundo. El carismático presentador mexicano, quien cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram, se unió esta semana al programa matutino de la cadena hispana como conductor invitado. Su debut en hoy día generó incontables reacciones en las redes sociales. El presentador recibió varios mensajes de felicitación de sus compañeros de Univision, entre ellos Raúl de Molina. Enhorabuena, comentó en su publicación el conductor de El Gordo y la Flaca, Univision. Felicidades, escribió por su parte la periodista y es rostro de Despierta América Matinteriano, quien copresenta el noticiero Univision Edición Nocturna junto a León Krause. El conductor de Univision, Roberto Hernández, también reaccionó a su regreso. Éxito hermano, fueron las palabras que le escribió desde su perfil de Instagram. Quienes no reaccionaron a su regreso, al menos no públicamente, fueron sus ex-colegas de Despierta América, Carla Martínez, Alan Thatcher, Francisca y compañía.